¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al vídeo más pedido de las últimas horas aquí en el canal Alpha ¿Qué opinas acerca del nuevo Warzone? ¿Te está gustando? ¿Merece la pena? Bien chicos, en este vídeo os traigo mis primeras impresiones acerca de este nuevo Warzone Primeras impresiones quiere decir que no es una opinión definitiva Quiere decir que ya he jugado prácticamente 8 o 9 horitas aproximadamente Y que ya tengo datos para poder imprimir una primera impresión Pero que esto no es la opinión final Evidentemente, dentro de unos días o de unas semanas, cuando lo juegue mucho más Ya os podré decir, oye chicos, opino esto finalmente del juego Por ahora son primeras impresiones, primeras sensaciones Por supuesto, todo esto es subjetivo, es decir, es mi opinión personal No tienes por qué estar de acuerdo y como siempre digo en estos vídeos Si no estás de acuerdo, es perfecto Te animo a que dejes tu opinión en la sección de comentarios Como siempre, vamos a repasar los aspectos negativos y los aspectos positivos Terminaremos con lo positivo para dejar un buen sabor de boca de cara al final del vídeo Aunque me gustaría construir todo este vídeo con un mensaje bastante claro desde el principio Señores, me encanta el nuevo Warzone De verdad, me lo paso muy bien Me parece muy divertido Creo que es el mejor Warzone que hemos tenido en muchísimos años Y es eso, la representación de lo que llevamos años pidiendo Así que sí, lo dejo claro desde el principio Este Warzone me está gustando muchísimo a día de hoy A ver qué cambios hacen, a ver qué pasa en el futuro Pero a día de hoy me está molando muchísimo Y lo digo bien alto, y lo digo bien claro Habrá gente esperando que le meta caña Que no, 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 es que no O sea, no, me gusta, no le voy a meter caña Obviamente, no soy un fanboy No soy un funcionador de Activision No voy a dejarme llevar por el hecho de Wow, como me lo paso bien, todo es perfecto No, tiene problemas Y algunos bastante graves No es un producto perfecto Y vamos a empezar por aquí en el tema de profundizar un poquito En estas primeras impresiones En estas horas iniciales de juego He podido identificar hasta 4 puntos medianamente graves Dentro del apartado negativo En primer lugar, esto es para Bueno, mejor me callo No sé ni cómo definir de una forma educada Qué tenemos que hacer con el tema del sonido de los pasos Hemos conseguido llegar a un siguiente nivel Y es que ya no es que esté bugueado Es que ya no se oye O sea, es inexistente No funciona No está bugueado Está roto del todo Lo han destrozado No hay audio en este juego Y yo me hago una pregunta ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que en el año 2007 Con Call of Duty 4 Un juego desarrollado con un equipo de 50 personas Y apenas 50 millones de dólares de presupuesto Fuesen capaces de hacer que el sonido de los pasos Escuchase perfectamente Y hoy en día Con presupuestos de más de 250 millones de dólares Y más de 3.000 personas Trabajando en Call of Duty Entre todos los estudios No sean capaces De que se escuchen Los pasos De los enemigos Pero es que ni los pasos Ni los paracaídas Ni animaciones de escalada Ni nada No Se oye Y esto para mí es muy grave Y lo pongo en el punto número 1 De la lista de cosas negativas Vamos con el punto número 2 El Time to Kill Y ojo No digo que no me guste Como está No digo que me parezca rápido O que me parezca lento El problema Es que lo siento Personalmente Inestable Hay enfrentamientos En los que elimino al enemigo Como hay que eliminarle ¿Vale? En un tiempo Determinado Pero hay otros enfrentamientos En los que le pegas balas Le pegas balas Le pegas balas Le pegas balas Y chupa Y chupa Y chupa Y dices Para allá Para allá por favor Muérete Llevas 40 balas Y sigue corriendo Y dices Pero ¿Qué pasa? Yo no sé si es que el netcode está fallando Yo no sé si es que los servidores Están un poco pochos Yo no sé si es que han metido Sin avisarnos El matchmaking de daño O sea El skill damage matchmaking En inglés Yo no sé que han hecho Pero de verdad Es como Tío ¿Qué pasa? ¿Por qué algunos mueren normal? No bien Normal Y otros no mueren ¿Por qué muero yo siempre De forma casi instantánea? ¿Por qué hay esta inestabilidad En los enfrentamientos? Esto Me parece bastante incómodo La verdad Y espero Que sea cosa del netcode Y que lo terminen arreglando En las próximas semanas Por ahora Diría Que el time to kill No es que sea bueno ni malo Sino que es inestable A veces va Y a veces no va Bueno En tercer lugar Ha vuelto a ocurrir amigos Sí Ha vuelto a pasar Nos la han vuelto a colar Otra vez Sí Llevan semanas Meses Incluso Diciendo que los snipers Van a matar un tiro en la cabeza Mentira Mentira por completo Hay uno que sí que lo hace Y en el resto Lo mismo O balas explosivas O te olvidas Y no siempre O sea El concepto de Todos los snipers Van a batir De un tiro En la cabeza Es falso Es mentira Nos han vuelto a engañar Otra vez Y esto me toca muchísimo La concha Porque me gusta Jugar con sniper Aunque he encontrado El sniper Que mata de un hit En la cabeza Como veis en el gameplay De fondo Así que Bueno Más o menos se compensa Pero tío No nos engañes Si es que no hay necesidad Si es que lo vamos a ver Luego al jugar Maldita sea En fin El último cuarto punto Negativo Que veo Y este es bastante menos grave Que el anterior Y mucho menos Que los iniciales Es el tema de la máscara Si correcto Lo han dejado Como hemos pedido Lo han dejado De forma manual Tras cuatro años Pidiéndolo Por fin Está de forma manual Y esto es correcto Check Lo aplaudo Pero tío Que sistema es este Que tienes que abrir la mochila Seleccionarlo Quitarlo Cerrar la mochila Hombre por el amor de Dios Ponme Ponme un shortcut Ponme un acceso directo Asígname una flechita Una algo en el mando Para darle Y quitarme la máscara Y darle Y ponerme la máscara No que estoy en un enfrentamiento Que un momento para el enfrentamiento No disparéis Que entro un segundo a la mochila Venga a ver La máscara Aquí Venga va Venga aquí Venga Cierra la máscara Y ya estoy chavales No me no Un botoncito Pum Pam Bim Jolín Creo que esto era obvio Pero bueno Lo he dicho No es lo más grave Ni mucho menos Así que En fin A ver si añadir ahí un botoncito Para cambiarlo rápido Señores Esto es todo Lo que te puedo decir De cosas negativas Al menos bajo mi punto de vista E insisto Este Warzone No es perfecto No hay producto perfecto Casi al día de hoy Así que Esto es bajo mi punto de vista Ahora Todo lo demás Todo lo demás Es positivo No te puedo hacer una lista De cosas positivas Porque sería para mí Interminable Porque todo lo que no sea esto Me parece positivo Pero Ey Muy positivo Está Muy bien Todo O sea hasta detalles De velocidad de escalado De escaleras Por ejemplo La cantidad de placas Que hay distribuidas por el mapa El mapa en sí mismo Los enfrentamientos Cuando no pasa eso Del Time to Kill extraño Es que no sé Los contratos A todo Donde mire Está bien Excepto a lo mejor Mira si me apuras Te podría decir Que el ritmo de las partidas El cambio que han hecho A veces Las partidas Se quedan un poquito cortas De gente Falta un poquito de chicha Vale Si quieres Te lo puedo comentar por ahí Pero no es en todas Hay algunas que hay un buen ritmo No en todas pasa Sin algunas en concreto Entonces Es que me gusta mucho A día de hoy Cuidado Que la semana que viene Tocan algo Rompen cuatro cosas Y a chuparla Puede ser Pero Me estáis preguntando mucho Por redes sociales Acerca de mi opinión Y sé que más de uno Pensaba que le iba a meter caña Que iba a hacer aquí un vídeo Criticando a muerte Y no chicos Siempre trato de ser Muy imparcial Intento ser lo más justo posible Aquí en el canal Y siempre os lo digo Cuando algo está bien Lo comentamos Y cuando algo está mal También se comenta O sea aquí Ni nos vendemos a nadie Ni tampoco Cuando algo está bien Lo decimos Para hatear O sea Ni fanboy Ni hater Una cosa normal Este Warzone está muy bien Es muchísimo mejor Que el Warzone 2.0 Pero ¿Dónde va a parar? O sea Esto es como a la noche Y el día Es muy muy divertido Y desde aquí Dentro de estas primeras horas De juego Os recomendaría Que lo descarguéis Que lo probéis Con los amigos No perdáis nada Insisto es gratis Echáis unas partiditas Y veis si os gusta Oye Que a lo mejor nos mola Os pedí la opinión Por mi Twitter Y hay un montón de gente Diciendo que es una basura Que no le gusta Respetable Pero si queréis saber Mi opinión Está muy bien Salvo esos cuatro detalles Sobre todo el de sonido Que es que Bueno en fin Es que está muy bien Es que me gusta Es que os recomiendo Que lo probéis chavales Creo que os va a molar De verdad eh De verdad Si ya perfilan eso Si ponen la máscara Con un acceso directo Se hacen que los snipers Maten como realmente Han prometido Se hacen que el time to kill Sea estable ¿Vale? O sea que siempre sea igual Estable Y que el sonido Se escuche algo ¿Vale? Que el sonido funcione Un poquito Es que está Es que está increíble Ya está Esto es todo chicos No puedo deciros nada más Me gusta el nuevo Warzone Me gusta muchísimo Veremos a ver Oye voy a seguir viciando Dentro de unas semanas O de unos días Os subiré mi opinión final Pero de momento En las primeras horas de juego Lo tengo claro Este Warzone me gusta Y me gusta Bastante La verdad Mucho Esto es todo Os leo chicos en comentarios Gracias por acompañarme Un buen like Se agradece Y como siempre Estamos de vuelta Mañana mismo Aquí en el canal Con más Call of Duty Hasta la próxima Chao Chao Subtitulado por Jnkoil Gracias.